saludos lo que está ahora con nosotros la visita del párroco juan patricio ascona es un honor para nosotros que esté aquí muy bien y agradecido de dios que en este tiempo de los medios de comunicación hayan personas como usted que tienen ese deseo de que las cosas vayan bien si yo tengo un anhelo inmenso de que nuestro país vuelva a recobrar sus raíces la realidad el perdón el caminar por las calles decentemente el pararse cuando suena el himno nacional cuando están alzando bajando una bandera que el hombre es para la mujer y las mujeres para el hombre porque debe cambiado tanto 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 en nuestro juego donde viene el país en el mundo ni nos imaginamos todas las cosas que que nosotros estamos adoptando yo te escuchaba cuando tú decías en el segmento pasado todo y te veía tu rostro y veía tú hasta tu cierta expresión de impotencia es la que sentimos todos los dominicanos la que sentimos todos los hombres y mujeres que tenemos un poquito de sentido común ante una sociedad que se hace muda que se hace ciega que se hace sorda ante tantas situaciones pero yo creo nelson sí que el problema viene de este más hondo y es algo de que tú y yo vamos a tocar y para lo que usted me ha invitado este programa es algo que va más allá y que son situaciones de transculturaciones que queremos imponer porque otra cosa es que sean de las cosas que nosotros que hemos conocido toda la vida que no sabe que ha habido por ejemplo el tema del homosexual homosexual en alguna comunidad todo el mundo lo sabía pero eso eso era está como hasta como una mujer discreta discreto que saben a que fulano homosexual y ya pasaba de ahí y que había uno en uno pero ahora de llegar a eso a querer entonces normalizar situaciones que no van a ser normales que no van a ser normales por el hecho mismo desde la misma concepción cristiana de nuestra de nuestra de nuestro pueblo de nuestra república así es entonces de por ahí va todo eso yo te veía eso y pensaba ahí en el rinconcito nelson el problema es más profundo el problema es que nos estamos degradando y el problema todavía es más peor nelson es que estamos perdiendo la capacidad de asombrarnos en todo el aspecto de la palabra en matar una gente que se caen con un motor y se degranan y coge cualquiera un celular y lo comienza a grabar tremendo increíble le dan un tiro ahora gente y va al otro con celular en vez de coger el hombre y llevárselo al hospital a ayudarlo sacarlo para subirlo a las redes sin el más mínimo sentimiento de que quien vea esa persona un familiar se puede sentir terriblemente adolorido es una cuestión tremenda yo entiendo una maversación maversación y busca un espacio para la expresión del papa como dando colocarlo aquí que aquí suena más bonito que me entiende una mala fe una malicia porque el papa cien por ciento conoce los mandatos de la biblia igual que usted así es todo lo que tiene la suerte de tener la participación directa con dios está basado en la biblia así es se dice que el papá pide la iglesia que pida perdón a los gays por discriminar los imaginarlos tú quieres una respuesta lo primero ante todo es que un perdón si la biblia dice el evangelio es el evangelio del perdón y del amor de la misericordia y estamos abiertos a todas las personas que hayamos ofendido no solamente la iglesia católica nelson y todos nosotros a quien podamos haber ofendido en el caso de que como seres humanos la iglesia haya podido ofender a esta a este conglomerado es lógico que pidamos perdón pero de que le vamos a pedir perdón en qué sentido es si lo estamos descontextualizando porque sale el esposo de este señor a decir que la jerarquía católica por el hecho de lo que ha dicho el papa debe pedirle de que le vamos a pedir perdón y si si no le hemos ofendido en el caso de que haya una ofensa en todos los ámbitos porque el papa no solamente mencionó el tema de los homosexuales dijo dijo no solamente a los homosexuales pero se entiende que el papa está diciendo si lo hemos ofendido no es que vamos a ir ahora a llevar una bandeja y decir no 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 nosotros somos no 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 nada de eso es simplemente como dice la biblia cuántas veces debemos de pedir perdón dice 70 veces 7 70 veces 7 eso es bonito eso es hermoso no sana verdad en el caso de que hayamos ofendido pero el papa no está diciendo que vayamos ahora a buscar a todos los homosexuales perdónenme no no si te he ofendido como todo ser humano porque en el contexto de lo que el papa dijo dice a las mujeres abandonadas a los pobres a los marginados en tanto cuanto nosotros que debíamos de haber hecho algo no hemos hecho nada pero en el caso de la iglesia sabemos tengo un nombre el padre harvey que tiene 30 años de vida pastoral trabajando con los homosexuales en eeuu en coraj latino en coraj que es un proyecto que es lo que el papa dice si quien soy yo para juzgarlos lo primero que es el papa es lo que decimos nosotros yo no soy nadie para juzgar a una persona ni a nadie porque caras vemos corazones no conocemos verdad en ese contexto entonces el papa dice lo que tenemos que hacer es es decir atenderlos pastoralmente en la iglesia tiene una pastoral se llama coraj que es dirigida por un sacerdote que trabaja en que en qué sentido en que estas personas entiendan como dios los creó y que pueden volver a ser heterosexuales o sea que lo correcto es predicarle ordenarle ordenarlo y llevarlo a la vida correcta entonces ahora viene el tema nelson en el tema ellos quieren que le pidamos perdón porque nosotros no aceptamos en la homosexualidad la praxis de la homosexualidad porque hay una distinción querido nelson entre la homosexualidad como como decimos en el homosexualismo y la homosexualidad una persona tiene la tendencia por la x o ya razón que es una cuestión profunda psicológica que hay situaciones que yo espiritualmente puedo decir son cadenas transgeneracionales pero eso no puede explicarlo a todas las personas si pueden ser cadena de que hubo pecado en aquellas en sí desde el punto de vista espiritual pero esa no es toda la respuesta ahora bien qué es lo que tenemos que hacer es acompañarles es ayudarles pero no de la manera que ellos quieren que nosotros digamos a no la homosexualidad es decir la homosexualidad y la práctica del homosexualismo desde ser homosexual entonces eso es lo que está mal bien ahí existe una cultura genérica que la cultura bíblica donde te manifiesta paso a paso los escollos la carretera limpia y la forma de vida que tiene que ejecutar en el transcurrir del tiempo de tu vida de tu vida muy bien hay un aspecto muy importante ¿se sabe cuál es? que esto se comienza como un juego y este juego está llegando muy lejos y específicamente en un país como el de nosotros que la gran mayoría tenemos las mentes cortas eso no puede hacer saber a mis hijos a mis nietos que ser gay o ser lesbiana es normal eso no es normal eso no es normal la filosofía del cambio comienza a ser maldad cuando usted quiere oficializar eso y hacer saber eso y de eso es que ellos quieren Nelson de lo que tú estás diciendo ellos quieren que nosotros le pedamos perdón es que no le podemos pedir perdón porque vamos a estar siempre en desacuerdo ahora bien ahora bien se le puede pedir perdón si le hemos ofendido pero se le puede pedir perdón para que retomen la posición que Dios creó claro exactamente ok yo te perdono ahora yo quiero que tú le pidas perdón a Dios por lo que tú ha dicho así es pero ellos no el sentido es que nosotros aceptemos que un hombre y un hombre pueden adoptar un niño no lo podemos aceptar entonces ese es el problema y yo quiero que quede claro en este programa que es lo que la iglesia piensa la iglesia dice esto en el catecismo es decir y es lo que el papa señaló el papa dijo todo lo que yo estoy diciendo es lo que dice el catecismo de la iglesia católica y lo que tú has dicho la biblia mira voy a leer este numeral del catecismo que dice así la homosexualidad esto es lo que piensa la iglesia la iglesia que dirige el papa Francisco la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado apoyándose en la sagrada escritura que los presenta como depravaciones la biblia no somos don Nelson no es el reverendo padre Ascona no son los sacerdotes no son los pastores evangélicos ni el papa ni el papa es la biblia porque ni el papa está por encima de la biblia exactamente escuchen bien su origen psíquico hemos dicho la biblia dice en génesis 19 1.29 le dejo tareas romanos 1.24.27 primera de corintios 6.10.1 Timoteo 1.10 en todos esos pasajes bíblicos habla de este tema es decir no es que no lo hemos inventado no es que queremos venir a ponerle a echarle el cuento porque eso es lo que ellos piensan y tanto así yo le guardo respeto a esa comunidad tengo amigos excepcionales buenos que viven esa vida y yo lo quiero y lo repito yo tengo amigos pero sin el divertinaje claro escúchame esto que es lo que nosotros queremos hacer la biblia lo está diciendo los actos homosexuales son intrínsecamente malos desordenados y no importa quien los haga no importa es decir son desordenados intrínsecamente desordenados que quiere decir esto que nosotros no vamos a poder cambiar la postura por lo tanto cual es el trasfondo que quiere el señor embajador en esta petición es que nosotros le digamos perdónenme porque hemos dicho lo que tenemos que decir no mientras tenemos que decir lo que tenemos que decir vamos a tener posturas diferentes y hay muchísimas personas que tenemos posturas diferentes tú y yo podemos tener posturas diferentes pero eso no tiene que ver que yo te diga que somos enemigos simplemente que las cosas son como son blanco blanco negro negro por lo tanto el papa lo que ha dicho que sin el caso que hemos ofendido tenemos que pedir perdón como a cualquier otra persona no es más y yo creo que no debemos de hacer tanto alarde y tanta cosa el papa simplemente está diciendo lo que manda la biblia y lo que dice la iglesia por lo tanto no hay que darle más cuestiones por otro lado yo voy a hacer una historieta si tengo el tiempo una historia pequeña un muchacho que va a la casa a mi parroquia y me dice padre yo no estoy bautizado yo quiero que usted me ayude yo le digo mi hijo bueno lo primero que yo voy a hacer que si tú te quieres bautizar es porque tú quieres renunciar al pecado porque yo no me dice que si que lo ayude voy a decir esto esa persona está infectada del HIV y me dice si yo me muero yo no me quiero morir porque tiene el sentimiento ese sentido que tú tienes y que tiene tu ser humano yo le digo oye lo que vamos a hacer yo voy a hacer todo el proceso te voy a enseñar la fe te voy a ayudar pero yo quiero que tú hagas algo yo quiero te voy a dar ropa de hombre porque estaba vestido como una mujer yo quiero que tú empieces a dar testimonio no necesariamente que tú de la noche a la mañana digas ya yo no soy homosexual si puedes tener la raíz el instinto de homosexual pero yo quiero que tú vivas para Dios yo quiero que tú elijas a Dios con eso da su testimonio bueno empezó me aceptó el don me dijo que se iba a llevar su ropa porque tenemos que ayudarles tenemos que ayudarles y eso es lo que debemos hacer todos los seres humanos no recriminarlos sino ayudarlos le ayudo pero como pasa un tiempo vuelve de nuevo con sus atuendos de mujer y me dice yo no pude la tentación me llevó de nuevo al tema y cada vez que está enfermo que está decayendo en su enfermedad va y me dice usted me va a dejar morir yo dije no mi hijo yo no te voy a dejar morir la iglesia está ahí y está abierta y yo estoy aquí el problema es que yo no puedo apoyar tu situación así es padre gracias encantadísimo Nelson muy agradecido al final quiero decir algo que usted me escuche y si por si no me lo se ponga por difícil que sea la situación de usted mujer sea joven sea adolescente sea mayor no aborte así es el aborto es un pecado como ustedes no se imaginan un aborto destruye y maldice tu vida así es y es un asesinato más ser humano que Dios le bendiga gracias Nelson no sé cómo decirle a usted que Dios lo bendiga y que siga hacia adelante y ojalá que el pueblo haya entendido no tienen que hacer hablar de nada el Papa ha dicho lo que dice la iglesia y yo he refrendado con la doctrina de la iglesia que no estamos diciendo nada nuevo simplemente que al que se ofende se le pide perdón pero nosotros no hemos ofendido a nadie que Dios lo bendiga